Gracias por continuar en Sinton y iniciamos este bloque y es que el ex presidente Leónel Fernández encabezó este miércoles un encuentro político y asamblea electoral con dirigentes del PLD y del proyecto Leónel 2020. En esta actividad, el también presidente del partido destacó que tiene un total de dos millones de ciudadanos registrados, con lo que asegura que ganará las primarias del 6 de octubre del PLD. Nuestro propósito es que además de garantizar ese triunfo el 6 de octubre, aprovechemos la oportunidad para extender aún más el número de registros de nuestra base de datos. De aquí a diciembre tenemos que llegar a 2 millones 500 mil, porque si de 7 millones que la Junta Central Electoral ha estimado como votantes para los comicios del 2020, si tomamos en cuenta que la tradición es que vota el 70% para las elecciones presidenciales, lo justo es pensar que votarán 5 millones de dobleganos. El encuentro tuvo lugar en Paraíso Musical, Santa Cruz de Villamella. ¡Gracias! ¡Gracias!